Bueno, hola a todos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Jesús Camilo López, soy el presidente de IMBS y el día de hoy vamos a realizar una charla con el profesor Carlos Artila y una de sus estudiantes. Ellos van a presentar su trabajo acerca de neurociencias y esta actividad es realizada por ITIPLE IMBS. ITIPLE es un grupo internacional para ingenieros que pueden ser parte de esto de manera mundial. Y estamos creando esta actividad con IMBS. IMBS es un grupo que tenemos en la Universidad de López, en la rama de ITIPLE y queremos que en IMBS grabamos una hora sobre la biogenería, grabamos una hora sobre la biología y todos estos temas que tienen que ver con la medicina y la ingeniería. Y el profesor Artila ha trabajado con neurociencias. Queremos presentar como esta primera charla, esta primera actividad del año, del semestre como tal, y es mi primer día como profesor Artila. y el profesor Artila. Y el profesor Artila. Y el profesor Artila. Y el profesor Artila. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Camilo, por la invitación, de verdad, al grupo ITIPLE, con los cuales hemos venido trabajando hace unos años y de verdad que ha sido una experiencia bien enriquecedora, integrar todo esto de las neurociencias y la ingeniería o la bioingeniería, que es una, digamos, una especialización de la ingeniería, ¿no? Entonces, ya les compartiré algunas experiencias que hemos venido trabajando con estudiantes de ingeniería que han desarrollado un prototipo que nos sirve a las personas que estamos trabajando en esto de las neurociencias como para hacer, digamos, mediciones, ¿sí? Bien. Entonces, estará conmigo también la doctora Andrea Jiménez. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad del Norte, actualmente viene cursando una maestría en neuropsicología y, bueno, también ha sido, digamos, un pilar dentro de todo este trabajo. Una persona muy disciplinada y, bueno, es para que vean cómo los estudiantes, también que les gusta la investigación, pues, pueden encontrar apoyo en investigadores, ¿verdad? Que podemos ayudar a desarrollar su potencial y orientar su camino a nivel profesional. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las neurociencias. Bueno, para los que quieran, pueden anotar, este es mi número de teléfono, mi WhatsApp, pueden enviar un mensaje para mantenernos en comunicación. Igualmente, les envío información también de becas, de artículos, publicaciones, otras conferencias. En fin, es como para estar conectados. Entonces, quienes quieran pueden tomar un screenshot y guardar ese número. Si me escribes, me colocas tu nombre y me informas que asististe a esta conferencia para yo agregarte dentro de mi base de datos. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿qué son las, básicamente, las neurociencias? Las neurociencias se encargan, es una ciencia realmente integrada, donde se involucra la biología, la medicina, la neurología, la psiquiatría, ¿sí? Es, digamos, una integración. Porque estudiar el cerebro no es algo tan sencillo. Requiere realmente la integración de muchas ciencias para poder abordarlo, poder entenderlo, ¿sí? Pero, básicamente, lo que hacen las neurociencias es estudiar esas bases biológicas de la conducta humana. Y hay una especialidad de la ingeniería que se conoce como la neuroingeniería, ¿sí? Para aquellos estudiantes que nos están escuchando, que están en la línea de la ingeniería, algo que sí les puedo comentar y que ocurre en todas las carreras, es que lo que tú ves en tu carrera no es lo único que existe, ¿sí? Digamos que las universidades tratan de integrar muchas materias, ¿verdad? Pero también hay un porcentaje considerable de áreas de ciencias de tu carrera que no se abordan, ¿sí? Yo les puedo poner el ejemplo. Yo estudié biología y nunca vi una materia en toda la carrera que se llamara neurobiología. Y, realmente, la neurobiología hace parte de la biología. Entonces, fíjate que uno sale a veces con una concepción como que vio todo lo que es en su carrera, lo que tiene que ver con esa ciencia, y la verdad que no. Uno se coloca a explorar y se da cuenta que existen otras ciencias que no alcanzaron a abordarse en dicha carrera, ¿no? Bien. Entonces, la neuroingeniería es una especialidad de la bioingeniería y se encarga, básicamente, de aplicar recursos de la ingeniería, particularmente la electrónica, para el desarrollo de soluciones en el campo de las neurociencias. Y algo que he venido tratando de integrar en nuestro contexto es eso, ¿no? Porque muchas veces nosotros, los investigadores, inclusive la gente que se dedica a la clínica o la básica, no nos formamos en el desarrollo de equipos, en el desarrollo de softwares. Muchas veces son necesarios, facilitan el tiempo de aplicación, algunas veces pueden inclusive ser mucho más precisos porque no está el sesgo de la persona, del humano, del investigador, ¿ves? Entonces, digamos que los instrumentos, las herramientas que muchas veces utilizamos acá para rehabilitación, para medición, realmente han sido diseñadas en otros países y muchas veces uno encuentra y descubre que, digamos, hay que hacer algunos ajustes a esa aplicación o a ese instrumento para que sea como mucho más preciso, como que más contextualizado con respecto a la población en la cual tú vas a trabajar, ¿verdad? Pero, repito, uno no tiene esa formación en el área de la ingeniería y pues a veces se presenta también que el instrumento pues tiene esa falencia, esa dificultad, ¿no? Entonces, por eso he tratado precisamente con los estudiantes del área de ingeniería irnos integrando. Ya les mostraré ahorita un prototipo que desarrollaron unos estudiantes de IEEE con los cuales trabajamos y que ese prototipo pues viene madurando, ¿no? Y la verdad que ha sido un instrumento muy valioso. También a veces los instrumentos son muy costosos y, digamos, se adquieren para trabajar en un laboratorio, pero tú necesitas, digamos, sacar ese equipo y utilizarlo en otro contexto. Entonces, a veces, sí, por cuestiones de que el equipo no es tuyo, ¿verdad? Es del laboratorio, es de la universidad o del grupo de investigación, entonces no puede sacarlo y, bueno, eso también... Sí, ok. Limita al investigador para que pueda hacer toma de muestras en un contexto un poco más ecológico, ¿ven? Entonces, por eso la importancia de la neuroingeniería y de muchos de ustedes que son ingenieros, que vean que existe esta ciencia como una subespecialidad de la bioingeniería y que realmente está, digamos, es una tendencia prácticamente, ¿no? Y que sirve para muchos campos en el desarrollo de esos recursos, en el campo de los diagnósticos, de la terapia, en fin. Bueno, acá estamos viendo, vamos a ver, creo que de pronto ustedes lo van a ver cuadro a cuadro, porque es un pequeño video, ahí lo están viendo, de cómo funciona nuestro cerebro, cómo es que se observa un cerebro, cómo todas esas conexiones, digamos, toda esa neurotransmisión prácticamente hace que nuestro cerebro produzca corrientes eléctricas, ¿sí? Y esas corrientes eléctricas, pues, básicamente generan unas ondas en nuestro cerebro que son las que se miden a través de algunos equipos, como, por ejemplo, un electroencefalograma o ya con equipos mucho más sofisticados, como un magneto electroencefalograma. Ustedes saben que la corriente eléctrica genera campos magnéticos, entonces ya hay unos equipos que no están midiendo la corriente eléctrica como tal, la onda que se genera, sino el campo magnético que este produce, ¿no? Y si nosotros quisiéramos escuchar cómo se escucha nuestro cerebro, pues, vamos a ver si alcanzan a escuchar ahí, ¿sí? Todo eso que ustedes están viendo prácticamente ocurre cuando nosotros pensamos, ¿verdad? Cuando... 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 Sí. ¿Me escucha? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe, tenía que encender el audio del computador para escuchar los audios del video. Perfecto, listo, no hay problema. Agregando algo en el chat, dejé un link para la asistencia, luego volveré a enviar. Ok. María Paula, ¿me estás escuchando? Bueno, voy a volver a compartir aquí pantalla. Esto funciona como el, como el, digamos, cantante. Uno necesita el feedback, ¿verdad?, de lo que ustedes están, pues, viendo. Bueno, ahí estamos observando, todas esas son las conexiones redes, ¿verdad?, que se generan o que tiene nuestro cerebro. Bueno, repito, por medio del cual se generan muchos procesos a nivel cognitivo, tanto básicos como superiores. Procesos básicos como atención, como memoria, ¿verdad?, y procesos ya superiores como lo que tiene que ver con procesos, digamos, como la toma de decisiones, la planificación, la automonitorización. O sea, procesos mucho más complejo, ¿no? Y aquí estamos viendo, estas son algunas imágenes de un proyecto que se viene desarrollando ya hace unos años a nivel, digamos, internacional, interinstitucional. Muchos países e instituciones, grupos de investigación están trabajando sobre un proyecto que se conoce como el conectoma humano, ¿sí? Y mediante este proyecto, el conectoma, pues, dada la tecnología con la cual ya se cuenta hoy en día, se están haciendo cortes mucho más precisos, mucho más finos de nuestros tejidos nerviosos. Y ahí estamos viendo, ¿verdad?, que es un corte que se ha realizado de una neurona y, como ven aquí, todos esos puntos que ustedes están viendo acá obedecen a otras neuronas. O sea, que, fíjense que esta neurona está conectada con miles, miles de neuronas. Entonces, esto nos está permitiendo una compresión, digamos, mucho más precisa de cómo es que se establecen esas conexiones, digamos, o esas redes neuronales en el cerebro. ¿Cómo es que se establecen? Obviamente, para estudios, digamos, que se van a poder generar y que van a poder entender, por ejemplo, lo que ocurre en ciertas enfermedades mentales, ciertas enfermedades de tipo neurodegenerativo, ¿verdad?, etc. Y aquí en la otra imagen, en el margen, digamos, izquierdo, aquí estamos viendo todos esos puntos grises que se ven ahí son vesículas que contienen precisamente, pues, neurotransmisores. Entonces, este nuevo proyecto nos está haciendo replantear algunos paradigmas, algunos modelos que se tenían acerca de las mismas neuronas, de las conexiones que se establecían, ¿no? Entonces, digamos que este es un proceso, un proyecto que viene andando, pero que nos va a, digamos, a replantear mucho del conocimiento que tenemos actualmente acerca del cerebro, de las redes, de las neuronas, en general. Bien. Acá estamos viendo, esto es nuestro cerebro. Me disculpan si no voy al mismo ritmo, es por el, por el, digamos, la retroalimentación, que no la estoy teniendo ahorita, pero bueno, aquí voy haciendo pausa como para que vayamos observando. Este es nuestro lóbulo frontal, ¿sí? Vamos a tener una parte, digamos, un lóbulo frontal izquierdo, uno derecho. Aquí es donde se dan todas nuestras funciones mentales superiores, todo lo que llamamos nosotros en el campo de la psicología y las neurociencias, las funciones ejecutivas, ¿verdad? Que son funciones, digamos, superiores, donde se dan prácticamente todos los procesos de ejecución, de acciones. Entonces, digamos que nosotros podríamos dividir nuestro cerebro en dos, en la parte anterior y en la parte, digamos, posterior. Toda esta parte del cerebro posterior se encarga de recibir la información, procesarla, ¿verdad? Información que estoy hablando que entra a través de nuestros sentidos y esa información que es procesada, pues, obviamente, una vez procesada, se pone a disposición del lóbulo frontal para que éste, pues, ejecute una acción o tome una decisión con respecto a la información que está recibiendo del medio exterior. Algo interesante que hace nuestro sistema nervioso es transformar los estímulos que recibimos del exterior de forma lumínica, mecánica, química, ¿verdad? A través de los sentidos, a través de esas células receptoras, es transformar. Una vez se recibe el estímulo, es transformar ese estímulo en un impulso nervioso, o sea, en el lenguaje del sistema nervioso. Y una vez es transformado ese impulso, por toda esa cantidad de redes que tenemos en el sistema nervioso periférico, es llevar esa información al sistema nervioso central y una vez llega al cerebro, es procesada por las áreas posteriores y luego, ya procesada esa información, identificado ese, digamos, ese estímulo, llámese visual, auditivo, táctil, es puesto a disposición, repito, del lóbulo frontal para que él ejecute una acción o tome una decisión con respecto a esa información que está recibiendo del medio exterior. También de hablar de las funciones ejecutivas es hablar prácticamente de una conferencia amplia, porque ahí podemos ver cantidades de funciones. Yo simplemente les mencioné alguna. Pero prácticamente la función que tienen estos procesos es que podamos adaptarnos a un contexto ambiental y a un contexto social. Porque ahí también vamos a ver procesos que tienen que ver con algo que se conoce como la condición social. Es la forma como yo puedo establecer relaciones, identificar, digamos, estímulos que recibo de una cara, de un rostro, por ejemplo, hacer una interpretación, hacer inferencias con respecto a la información que estoy recibiendo, en fin, o sea, son procesos, digamos, bastante complejos. Pero todo eso ocurre a nivel del lóbulo frontal. Bien, acá estamos viendo otras áreas que tienen que ver ya con la parte de lo que conocemos como el área motora primaria, ¿sí? Donde tenemos dos áreas, una motora y una sensitiva. En el área motora, digamos que aquí están conectados prácticamente todos nuestros miembros de nuestro cuerpo. Y ahí es donde prácticamente, pues, se ejecuta o se, sí, se da la orden para que se ejecute el movimiento, ¿no? Estoy diciendo un poquito reduccionista porque sé que también hay personas que trabajan, que están viendo la conferencia en el campo de las neurociencias. Sabemos que hay diferentes modelos, ¿verdad? Este es apenas un modelo que el funcionamiento cerebral. El funcionamiento cerebral es un modelo bastante reduccionista, bastante localizacionista, pero realmente no es así como funciona el cerebro. Son muchas áreas que se involucran en el momento en que estamos realmente ejecutando una acción. Pero hay áreas que realmente toman un papel, digamos, protagónico en ayuda con otras áreas del cerebro para, digamos, ejecutar la tarea, ¿no? Bien. Entonces, aquí es donde se da la orden para que se dé, digamos, el movimiento como tal. Perdón. Ok. Entonces, tenemos las áreas motoras, ¿sí? Tenemos también las áreas sensitivas, que son las que se encargan de, también hay un mapa de nuestro cuerpo donde se reciben los estímulos y son, digamos, interpretados esas señales. Tenemos también las áreas parietales, que tienen que ver básicamente con procesar información de tipo sensorial, de tipo visoespacial. Tenemos el lóbulo temporal, que básicamente se encarga de procesos de memoria y también de lo que tiene que ver con procesar información de tipo auditivo. Y tenemos el lóbulo suipital, que procesa información de tipo visual, ¿sí? Entonces, básicamente, con este modelo es que podemos ver cómo funciona, entender un poquito cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Y rápidamente, para ir ubicando la intervención que vamos a tener ahora con la doctora Andrea Jiménez, aquí les voy a mostrar, este es un estudio que se desarrolló hace unos años con el grupo de investigación neurociencia del Caribe de la Universidad de Simón Bolívar, donde se trabajó con una población que se conoce como los niños con déficit de atención o hiperactividad, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer algunas mediciones para entender un poquito también lo que pasa en estos cerebros, ¿no? Y bueno, ya algunos sabrán, algunas personas que son educadores o psicólogos que estén aquí en la conferencia, que este es un, digamos, un trastorno, bueno, se considera un trastorno, realmente para mí es una condición de algunas personas, ¿no? Tenemos variedad o diversidad, digámoslo así, cerebral, entonces estos chicos tienen una condición particular, pero desde muchos manuales se habla como un trastorno, ¿no? Porque en algunos chicos aparecen ciertos déficits, por ejemplo, de inatención, de hiperactividad, ¿sí? Con patrones ciertamente persistentes de esos dos, de esas dos características de desatención y hiperactividad, sin embargo, realmente tienen una atención bastante selectiva. O sea, puede que no presten atención, pero cuando algo realmente les captura la atención, pueden tener hiperatención para esa acción como tal, ¿no? Y normalmente aparece antes de los siete años, se presencia o se evidencian estos síntomas, ¿verdad? Tanto en casa como en colegios, y bueno, esto puede afectar un poco el desempeño académico y social de los chicos con esta condición, ¿no? Bien, y aquí estamos viendo lo que hablábamos ahorita de las funciones ejecutivas. Normalmente en estos chicos fue lo que estudiamos, la parte del control inhibitorio, que es, digamos, una función que en ellos, que hace parte de los procesos en las funciones ejecutivas, digamos, no funciona de forma eficiente, ¿no? Se da cuenta que nosotros funcionamos como un carro, y así como hay un sistema para hacerlo andar, también hay un sistema para hacerlo frenar. Bueno, en ellos, por razones genéticas, por razones de neurodesarrollo, o incluso razones epigenéticas, pues este freno no está funcionando de forma, digamos, eficiente. Entonces, si esa área no funciona, si este proceso cognitivo no funciona de forma eficiente, pues los otros procesos que dependen de él también van a estar, digamos, afectados, como la memoria del trabajo, la flexibilidad cognitiva, y obviamente los otros procesos también de toma de decisiones, de autorregulación, diseño de planes, en fin, o sea, es un proceso del cual dependen muchos otros procesos. Bien. Y aquí estamos viendo algunas áreas donde este proceso ocurre, ¿sí? Y aquí estamos observando lo que tiene que ver con, digamos, una dificultad en la recepción de, o en los receptores de dopamina, ¿no? No se recapta de forma eficiente en esos espacios sinácticos cuando se da la neurotransmisión, en áreas prefrontal, no se da la recaptación de forma, digamos, eficiente, entonces, por eso esas dificultades de inhibición que los chicos presentan. Bien. Y aquí estamos viendo un procedimiento que utilizamos, esto fue ya lo que hicimos nosotros en el laboratorio, a través de un equipo que se conoce como el MOAR, es un equipo que está más o menos alrededor de unos 12 millones de pesos, nos sirve para medir los tiempos de reacción, porque, pues, en la literatura, cuando estábamos haciendo el estudio, pues, se evidenciaba de que estos chicos tenían un tiempo de reacción mucho más largo, ¿sí? Y trabajamos un proceso, que es la inhibición, porque dentro de la inhibición también hay diferentes tipos de inhibición, trabajamos un proceso que tiene que ver, en base a un modelo, que es la inhibición de la respuesta prepotente, que es cuando tú le das la orden al chico, ¿verdad? Y luego el chico, pues, hace la tarea, pero luego le cambias la orden. Y aquí lo que hicimos fue, por ejemplo, mediante este equipo, fue que el niño, si ven aquí, él tenía un punto inicial donde debía llevar su dedito, una vez veía que aquí se encendía el botón verde, no sé si están viendo allí el cursor, pero bueno, acá, este era el estímulo señal, donde tenía dos colores, el rojo en una primera tarea, que era inhibición, ¿cierto? Y el verde, activación. Entonces, cuando el botón se encendía verde, él debía llevar su dedo acá y luego regresarse. ¿Ven? Ahí está la ejecución de los pasos. Entonces, cuando era verde, contestaba, cuando era rojo, se tenía que quedar aquí. No tenía que responder. Pero luego le cambiamos la orden, después de 50 ensayos, luego el chico, entonces le cambiamos la orden, le decíamos, bueno, ahora, cuando salga rojo, debes contestar, y cuando salga verde, debes inhibirte. Y entonces, obviamente, como estos chicos, tuvimos grupos controles, grupos experimentales, cuando salía la opción roja, obviamente muchos chicos todavía estaban con la tarea anterior, ¿sí? Entonces, les costaba inhibir, entonces lo que hacían es responder, entonces cometían mucho más errores en el momento en que estaban haciendo la tarea. Eso nos podía discriminar, digamos, mediante una prueba neurocognitiva, poder discriminar realmente si el chico tenía dificultades en la inhibición, le costaba inhibir, porque los chicos controles tuvieron muchísimo menos errores, ¿verdad? Que los chicos que tenían esta condición. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué implicaciones puede tener eso? Bueno, imagínense una persona de estas, que vaya manejando un carro, y pase un semáforo en rojo, perdón, un semáforo en verde, el primero, ¿cierto? Luego pasa el segundo semáforo en verde, luego pasa el tercer semáforo en verde, pero el cuarto semáforo que se encuentra está en rojo. Como tiene dificultad de inhibición de esa respuesta, porque ya venía condicionado, ¿verdad? Y les cuesta inhibir para cambiar y hacer otra tarea, pues simplemente el chico, o la persona en este caso, un cuarto semáforo en rojo, pues puede tener un mayor riesgo de accidente. Entonces, para que ustedes vean las implicaciones, que esto tiene a nivel de tipo social, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, hay algunos equipos que se utilizan para rehabilitación, este es lo que se conoce como un neurofeedback, este equipo, este está en la Universidad Metropolitana, en el quinto piso, en el área de neurorehabilitación, y lo que se hace ahí es entrenar a las personas, a los chicos, o a las personas que tienen alguna, digamos, dificultad en la inhibición, o en otros procesos, para mejorar los procesos en ellos inhibitorios, atencionales, entonces lo que se hace, mediante un avatar, es lástima que no puedo mostrarles aquí el video, para que ustedes vean, es que, mediante una pantalla, y con las ondas cerebrales, pues la persona tiene que controlar este avatar que está aquí, hay diferentes avatars, aquí aparece un delfín, pero hay diferentes, hay un buzo, hay una ballena, en fin, entonces, cuando la persona se concentra, van a ver que esta barra que está aquí en rojo, está en su máximo, entonces el avatar va a descender, la idea es mantenerlo la mayor parte del tiempo, digamos, en la parte inferior, ¿cierto? y cuando la persona, por alguna razón, cambia su onda, se desconcentra, pues el avatar sube, ¿ves? Entonces la idea es como que, mantenerlo la mayor parte del tiempo, en la parte inferior, lo que hace que la persona entrene, pues, esas ondas, ¿no? Y bueno, estos son otros equipos, que también, este es un electroencefalograma, que se ha utilizado también allá en, en el hospital metropolitano, para tomar registros, ¿verdad? de algunas actividades, cognitivas, como para medir algunos impactos, de algunas estrategias, este es un bio-semi, ¿sí? Pero como le digo, muchas veces estos equipos, se desactualizan rápido, traen tareas como muy rígidas, que no permiten que de pronto, uno pueda tener como cierta flexibilidad, o sacar algunos de estos equipos, para hacer muestras de pronto, en un salón de clase, ¿verdad? o en otro contexto, ¿no? Y bueno, estos son los registros, que arroja el electro, ¿sí? para la actividad cerebral como tal, bien, y esto, que están viendo acá, ese es un prototipo, ¿vieron el equipo, que yo les mostré, el, para medir tiempo de reacción, ¿sí? Bueno, la idea es, con este prototipo, poder hacer aplicaciones, por fuera, porque no, este equipo no se puede sacar, entonces, lo que hizo un grupo, de los estudiantes de IEEE, fue realizar este prototipo, y aplicar, la misma prueba, que ustedes vieron, de tiempos de reacción, bajo el paradigma, go, no go, y aplicarla, en otro contexto, entonces, hemos estado haciendo, algunos ensayos, pero bueno, lastimosamente, se metió la cuarentena, este año, y pues nos frenó, muchos procesos allí, ¿no? Pero es para que vean ustedes, que ya hemos avanzado, un poco, en esa integración, entre estudiantes, del área de ingeniería, y pues algunos procesos, o trabajos de investigación, ¿listo? Bueno, espero que me hayan escuchado, Bueno, entonces, quiero dejarlos ahora, con la doctora Andrea Jiménez, que les va a explicar, también, un trabajo, que hemos venido haciendo, para que ustedes vean, lo que yo les comentaba, de lo que tiene que ver, con estas dificultades, a veces, que como investigadores, o como clínicos, tenemos, con respecto al uso, de algunos equipos, ¿no? Bueno, Andrea, encantado, de verdad, de que estés aquí, acompañándome, bueno, Andrea es una estudiante, que de verdad, pues lleva años, hemos venido trabajando, y ha sido, muy disciplinada, y bueno, ella les va a mostrar, algo de los avances, que tenemos, ¿no? Entonces Andrea, bienvenida, y bueno, son todos tuyos. Hola, quisiera que me dijeran, si me oyen bien, porque mi internet, falla bastante. Pues Andrea, que escuchemos perfecto. Dale, gracias. ¿Dónde, donde le doy, para compartir pantalla, porque yo casi que no uso Google? Hay una flechita, un cuadrito, con una flechita, en el margen inferior, derecha. Ok, ya la vi. Dice, voy a dejar de presentar, para que, no sé. Listo. Bueno, mucho gusto, como ya el doctor Carlos hizo una presentación mía, mi nombre es Andrés Jiménez, actualmente me encuentro, casi que finalizando la maestría en neuropsicología, y bueno, mientras se comparte la pantalla, les comento, la presentación que les voy a hacer, ya yo la hice, en una oportunidad anterior, con el profesor, el doctor Carlos, esta la modifique un poco, porque realmente quiero, como yo sé que es la intención de la charla, que se pueda comprender bien, esa interacción entre disciplinas, que como que aparentemente, o en el día a día, uno dice ingeniería, psicología, no tiene nada que ver, pero realmente, sí tienen mucho que ver, en cuanto a la aplicación, de la tecnología, desarrollada por los ingenieros, sobre todo, en el uso clínico, no solo de laboratorio, y creo que eso es como, quiero resaltar, que eso es como el mensaje más importante, que es como, el producto, de esa integración, entre áreas, que como les digo, aparentemente, pareciera que no tienen nada que ver, como pueden, si ven la pantalla, están viendo la presentación, sí, sí, ok, bueno, este trabajo, fue un proceso de revisión teórica, ya que en la metropolitana, había un neurofeedback, pues, el doctor, y yo, nos preguntó, bueno, será que realmente, esto, si sirve, para este tratamiento, específicamente, esa búsqueda, nos llevó a darnos cuenta, de lo complejo, que es esta tecnología, del gran campo de aplicación, que tiene, y que como psicólogos, o neuropsicólogos, o en general, las personas que están en las neurociencias, deberían al menos, poder entender la noción básica, de cómo funcionan, y por qué, que de verdad sirven, y bueno, para eso, esta presentación, y bueno, voy a empezar, como el doctor Carlos, ya les había mencionado, la neuroingeniería, es como una rama, ¿verdad?, de la neuroingeniería, y quiero resaltar, que se especializa, tanto en el diagnóstico, como la monitorización, y la rehabilitación, del daño cerebral, y también puede ser, del deterioro, o una rehabilitación, cognitiva, se escucha como un eco, no sé si soy yo, la única que lo escucha, espérate ahí, aló, es Liz, yo también, ya lo apagó, sí, no sé si es que hay otra persona, soy yo misma, no, no sé, no, no, era Liz, era Liz que tenía el micrófono abierto, pero ya lo apagó, ah, gracias, gracias, bueno, como les decía, porque quiero resaltar esto, porque ahora mismo les voy a mostrar, por ejemplo, el, y esto sería un tipo de rehabilitación funcional, utilizando la tecnología de, interfase cerebro computadora, para las personas de pronto que no estén tan familiarizadas con el concepto de interfase cerebro computadora, pues, este se refiere a un sistema en el que hay una parte del sistema que capta las señales cerebrales, hay una interfase que las, y luego eso se traduce a comandos, ¿verdad? y pueden resultar tanto en la acción de las personas que por lo menos, este artículo específicamente habla de personas que han tenido enfermedades a nivel de neuromocular, desórdenes como la esclerosis amiotrófica lateral, como la parálisis cerebral, o daños a nivel de la médula espinal que de pronto perdieron la movilidad en alguna de sus extremidades, este tipo de interfase les permite que esos comandos se traduzcan en acciones, y eso sería un tipo de rehabilitación funcional que es un área muy importante, pero también existe otro tipo de rehabilitación que es la rehabilitación cognitiva, en donde de repente la persona no es que tenga una disfunción motora, sino que hay procesos que se quieren aprender a regular, ¿verdad? procesos mentales y todo proceso mental tiene una base neurofisiológica, tanto de actividad eléctrica como de actividad funcional metabólica. Aquí les muestro dos papers que son uno, por ejemplo, este es neurofeedback como rehabilitación cognitiva para el stroke, es esto del accidente cerebrovascular, ¿verdad? Cuando las personas tienen un taponamiento, es una isquemia o un derrame, y de repente pierden ciertas funciones cognitivas, pueden ser a nivel de lenguaje atencional, todo depende del área y de la extensión del daño, entonces se utiliza este tipo de tecnología que es el neurofeedback, este va a ser el tema, neurofeedback va a ser la tecnología de la que más les voy a hablar, pero quiero aclararles que no es la única, que desde las neuroingenierías pues se puede aplicar al uso de la rehabilitación tanto funcional como cognitiva. Y este artículo, ay perdón, este artículo utiliza el neurofeedback para otro tipo de rehabilitación cognitiva que corresponde al TDAH o más conocido como trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Más adelante yo les voy a ir explicando tanto qué es el TDAH como qué es el neurofeedback, cómo funciona y todo esto, pero esto es como para que puedan ver la aplicación real de este tipo de tecnologías y el impacto tan importante que tienen en la sociedad y en el bienestar de las personas que tienen algún tipo de déficit a nivel del sistema nervioso central. Bueno, vamos a empezar hablando, sobre todo pues para los ingenieros que claramente seguro, a menos que tengan alguna curiosidad por la psicología, de pronto no saben qué es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, se entiende como un trastorno del neurodesarrollo, es decir, al parecer es durante la formación fetal del sistema nervioso, que ocurren, no se sabe aún específicamente qué tipo de proceso específico, pero sí se saben las consecuencias y es que es un trastorno que se caracteriza por la impulsividad, la inatención y la hiperactividad, pero no cualquier tipo de inatención, no cualquier tipo de hiperactividad, realmente son síntomas que son inapropiados para la edad cronológica, son persistentes y son generalizados a todos los contextos, social, académico, personal, se extiende a lo largo del ciclo vital, porque en algún momento se creyó que solo era de niños, no, los que son TDAH de niños van a ser TDAH adultos, obviamente hay mucha intervariabilidad, tanto por factores ambientales, socioeconómicos, culturales, como del mismo, a la misma genética y del mismo funcionamiento, entonces no todos van a tener, digamos, los mismos déficits, pero sí va a permanecer la característica principal del trastorno, que son estos tres síntomas conductuales, estos son síntomas conductuales y obviamente también tiene síntomas cognitivos, la presencia de estos síntomas obviamente afecta a otros procesos como la planificación, los tiempos de reacción, funciones ejecutivas en general, lo que hablaba el doctor Carlos, y bueno, usualmente también desarrollan problemas de conductas, no terminan lo que empiezan, digamos que es un trastorno bastante importante, bastante relevante de los que más se ha investigado y de los que más se invierte por su prevalencia, no quiero extenderme mucho en este tema, pero realmente es muy prevalente según el manual diagnóstico y estadístico de la última versión del 2013-14, creo que era a nivel mundial 2.5% de los niños, eso es bastante, y bueno, todavía no se tiene una tasa específica de adultos, pero claramente es un impacto a nivel social, y entonces es importante como estudiarlo. Los tratamientos para el TDAH, aquí clasifiqué como los tradicionales, están los fármacos, como explicaba el doctor Carlos, estos chicos presentan principalmente este problema de impulsividad, que también es otra forma de decir que hay déficit en el control inhibitorio, de inatención, y estos síntomas se han asociado a ciertos neuroquímicos como la dopamina, entonces lo que hacen estos fármacos es inhibir la recaptación de ese neurotransmisor para que esté más tiempo en el cerebro y pueda tener su efecto más permanente, y eso se traduce en que el chico se concentra más, se comporta mejor y se autorregula mejor. Está también el tratamiento de la terapia cognitiva comportamental, que es un tratamiento de psicología clínica, también lo hacen los neuropsicólogos, y está el tratamiento psicosocial, que es más grupal, también es muy bueno, pero digamos que en cuanto a los fármacos, que es el tratamiento por excelencia, porque digamos que es el que tiene el efecto más inmediato, lamentablemente este sistema no ha sido todo validado en cuanto a que no a todos les sirve, aquí tengo una cita muy importante, y es que la no especificidad de los estimulantes, que fue establecida ya hace bastante tiempo como se pueden dar cuenta, se informó en niños, y pues esto quiere decir que hay veces que el fármaco no actúa donde debería actuar, o actúa en áreas además de donde la que actúa, y entonces eso hace que el chico así como muestra mejor en ciertas conductas, puede tener efectos secundarios como trastornos del sueño, problemas de endocrinología, del crecimiento, gástricos, etcétera, etcétera, sobre todo a largo plazo. Aquí tengo varias citas que sustentan cómo estos fármacos realmente a veces ni siquiera funcionan, e incluso tienen efectos paradójicos, porque el cerebro es bien complejo, y al parecer hay chicos que en vez de ponerlos más regulados, los ponen aún más hiperactivos, aún más impulsivos, todo esto es para que entiendan que como que el fármaco y la pastilla no es la solución, realmente a algunos les sirve, a otros no, entonces por eso es importante investigar y saber qué más se les puede ofrecer a estas personas, a estos padres desesperados, porque de repente su hijo no da en el colegio, no se comporta bien, entonces todo eso se traduce en problemas de tipo social, a nivel familiar, y pues con el tiempo, con esto de las neuroimágenes y todo, se empezó a prestar más atención no solo a los síntomas conductuales, ¿verdad?, sino también a los aspectos neurofisiológicos, entre esas el patrón de actividad eléctrica de los TDAH, que se ha demostrado que es bastante irregular y desincronizado, ahorita más adelante les voy a explicar qué es la electrocefalografía, cuáles son las ondas, pero de forma general les voy a como informar que hay evidencia de que estos chicos presentan un patrón de ondas, digamos, las ondas tienen características de frecuencia y de amplitud, entonces se supone que en sujetos normales, ciertas ondas tienen cierta amplitud y cierta frecuencia durante determinadas situaciones, y estos chicos no muestran este mismo patrón, sino una actividad ya sea de baja amplitud en ciertas bandas, y de hiperactividad de otras bandas, usualmente de bandas que se relacionan con estados de somnolencia, y de pronto por eso es ese tipo de inatención, porque hay un problema de activación cerebral, ahorita más adelante voy como a desmenuzar más eso, como para que podamos entender qué son estos de las bandas y cómo así que somnolencia y todo esto. Bueno, específicamente como les decía, la actividad TDAH, que es un tipo de onda, ¿verdad? Está asociada a estados de somnolencia, como les decía, de extrema relajación, en estos chicos aparece con una amplitud desproporcionada, y otras bandas que deberían estar activas durante el proceso de tareas, o que son asociadas como con la atención, y estos se encuentran con una amplitud más baja, entonces dijeron, bueno, aquí hay un patrón, hagamos algo con este patrón, ¿qué tipo de tratamiento puede, digamos, ayudar a modular esta actividad que está, digamoslo así, evidenciándose anormal? ¿Qué se puede hacer? Claramente el fármaco no lo va a hacer, la terapia cognitiva, pues, tampoco. Entonces, desde la década de los 90, surgieron tanto los brain games, que son estos juegos, tipo Lumosity y todo esto, que son simplemente softwares, algunos diseñados específicamente para trabajar, funciones, y otros no tanto, pero también está el neurofeedback, ¿verdad? El neurofeedback salió de los laboratorios de investigación, gracias a los ingenieros, y para el uso clínico, y se basa en la teoría del aprendizaje y la neurofisiología. Y hay diferentes tipos de neurofeedback, hay de actividad eléctrica, y de actividad metabólica. Yo les voy a hablar específicamente de la actividad eléctrica, y más específicamente de la actividad eléctrica espontánea, no la que está relacionada con algún evento particular. ¿Cómo es el evento particular? No es lo mismo la actividad que produce tu cerebro cuando estás despierto, mirando a la nada, a cuando estás despierto leyendo un libro para un parcial que tienes en una obra y no estudiaste. Si me hago entender, la actividad es completamente diferente, entonces yo les voy a hablar específicamente de la actividad espontánea, esa actividad que siempre está, estemos haciendo lo que sea que estemos haciendo, incluso cuando estamos dormidos, ¿verdad? Eso se llama actividad eléctrica espontánea, y también se les llama bandas corticales o bandas rítmicas. Quería saber si vamos bien hasta aquí, si hay de pronto algo que no quedó claro, porque ahora sí voy a entrar como a explicar bien qué es eso de la actividad eléctrica del cerebro y cómo es que funciona el neurofeedback. Sí, ¿está todo bien? ¿Puedo seguir? ¿Se me ha oído bien o...? Está muy bien, la verdad. Ok, listo, gracias. Me había visto lo del chat porque estaba metida en la presentación. Bueno, me alegro que todo esté bien. Entonces voy a continuar. Bueno, usted se pregunta, ¿Enamora, esta mujer está hablando aquí de qué es eso de EEG? ¿Cómo así que...? EEG es electroencefalograma. Y vamos a hablar de qué es eso de electroencefalograma. Bueno, resulta que, como ya el doctor Carlos bien lo dijo anteriormente, el cerebro siempre está en actividad, esta actividad eléctrica, y también donde hay electricidad, magnetismo, entonces puede decir que esta actividad electromagnética, ¿verdad?, constituye un índice directo de ese funcionamiento neuronal y gracias a las propiedades de la neurona, difusión, el lanzo electrostata, digamos que se producen estados óptimos para que la célula se depolarice y pueda enviar información eléctrica a lo largo de su acción, ¿verdad?, para posteriormente enviar ese mensaje a una siguiente neurona, solo que eso no se hace de una a una, sino de miles y cientos a otras miles y cientos, entonces son patrones espaciotemporales de actividad bastante complejos. Resulta que cuando las neuronas están trabajando, ¿verdad?, están todas activas, no toda la electricidad se traspasa, hay una que se acumula, se acumula en una parte específica de la neurona, que es el cómodo, las neuronas juntas, en esa acumulación de potencial eléctrico o voltaje, se generan campos, ¿verdad?, y esos campos eléctricos son los que traspasan las meninges, el cráneo, hasta llegar al cuero cabelludo, obviamente llegan muy tenues, pero con unos buenos electrodos bien sensibles, que el cuero cabelludo esté limpio para que no genere resistencia a la electricidad, se puede detectar esta señal y se puede ver ese comportamiento de la actividad eléctrica, ¿verdad? Claramente los electrodos no van puestos al azar, eso tiene, hay un sistema internacional, que es el sistema de colocación de electrodos a ciertas distancias, en ciertas áreas, de la corteza como tal, están las áreas frontales, ahora yo les voy a mostrar un esquema general del cerebro, y les muestro las áreas frontales, posteriores, temporales, etcétera, entonces pues nada, gracias a este tipo de tecnología que ya es bastante, lleva bastante tiempo, como desde finales de 1800 para los animales, y a comienzos de 1900, a finales de 1920, fue que se generó la primera técnica no invasiva, que es el electroencefalograma como tal, y bueno, todo esto es como para que ustedes tengan una idea como por qué es que surge esta actividad eléctrica del cerebro, bueno, es gracias a las propiedades de la membrana y el flujo de iones dentro del espacio extra e intracelular. Al final, lo que se ve es esto que vemos aquí, un montón de crestas y de valles, que son ondas, con diferentes amplitudes, diferentes frecuencias, este sería el cráneo, entonces si pueden ver, no siempre se utiliza la misma cantidad de electrodos, pueden ser hasta 256, y pueden ser algunos cuantos, dependiendo del objetivo del estudio, este sería el cráneo, aquí está la nariz del muñeco, estas serían las áreas frontales, las áreas centrales, las áreas posteriores, y a los lados serían las áreas temporales y parietales, y así es como se visualiza el resultado final de esa actividad. Quiero recordarles que bueno, la amplitud se mide en la unidad de microvoltios, ¿verdad? Y las frecuencias se miden en unidades de hertz, esas son las dos características más importantes, ondas, y a partir de las cuales se distinguen los diferentes tipos de ondas, porque no todas son iguales. Bueno, entonces, ya como dije, no todas son iguales, están las ondas de actividad espontánea, que ya les hablé un poquito de ellas, son ondas sincronizadas, rítmicas, que surgen ante diferentes, ándale, ante diferentes estados de la persona, de lo que está haciendo, aquí tengo un cuadrito bastante, como gráfico, están desde las ondas más lentas, y cuando hablo lentas, es que tienen una mayor amplitud, de una menor frecuencia, hasta las ondas más rápidas, y en una poca amplitud, y por lo menos estas gamas se asocian más que todo, como con la interacción de la información, entre diferentes áreas del cerebro, o sea, es un proceso bien complejo, es casi que de integración de información, está en la beta, que es cuando estamos en vigilia, y estamos haciendo alguna tarea, prestar atención, ya sea leyendo, escuchando, lo que sea que estemos haciendo, y ya esto, del alfa hasta la delta, ya son ondas más relacionadas con estados, sí de vigilia, pero como de relajación, como que de pronto no estás haciendo nada, como que estás meditando, hasta las deltas que ya se asocian con la etapa del sueño, donde la actividad no cesa, porque el cerebro se asocia de otra forma, ¿ok? Pero este no es el único tipo de actividad que encontramos, bueno, aquí les dije, este es el cerebro, ¿verdad? Otra característica importante de estas ondas, es que no están igual representadas en todo el área cortical, es decir, por lo menos las ondas beta son predominantes de las áreas frontal y central, o sea, todas estas, las ondas alfa son más de las áreas parieto-occipitales, aquí está parietal-occipital, entonces son más de estas áreas, las ondas tetas son más de las áreas temporales, es decir, tienen una predominancia topográfica, y por eso, digamos, es tan fácil de hablar como de la actividad eléctrica, porque no es la misma en todas partes, incluso no es la misma durante el ciclo vital, un niño, las ondas alfa de un niño, no tienen la misma frecuencia de las ondas alfa de un adulto, entonces eso quiere decir que ellas van evolucionando paralelo a la maduración cerebral, entonces es algo bien complejo, que los neuroingenieros y las personas que están dentro del área de las neurociencias, con el tiempo aprenden a familiarizarse con todos estos términos, y que necesitan poder saber para poder desarrollar la tecnología más específica, de acuerdo a las necesidades de cada tratamiento o de cada investigación, depende de lo que se quiera hacer. Bueno, brevemente, la otra forma de actividad que no es espontánea, o sea, esta no siempre está, sino cuando estás haciendo algo determinado, se le llaman potenciales evocados, porque son evocados por un estímulo, ya sea visual, táctil, olfativo, gustativo, etcétera, y dentro de estos potenciales evocados están otros potenciales que son más complejos y no están relacionados solamente como con el procesamiento sensorial, sino con procesos mentales complejos como la memoria, las funciones ejecutivas, la atención, el lenguaje, el reconocimiento facial, y a estos se les llama potenciales relacionados con eventos, ¿verdad? Hacen parte del gran grupo de potenciales evocados, también tienen su nombre, cada onda tiene su nombre, así como las de actividad espontánea tienen teta, beta, esas también tienen un nombre, pero estos nombres se les da de acuerdo a una convención, entonces de acuerdo a su polaridad, es decir, si la onda es positiva o es negativa, se le llama P o N, y luego viene como un apellido, yo le llamo así, que sería el número, ese número quiere decir, mejor dicho, ese número expresa al cuánto tiempo, ¿verdad? La onda alcanza su amplitud máxima, luego de haberse dado el estímulo, por ejemplo, ustedes ahora mismo se sientan a leer una página, mientras el cerebro empieza a detectar las letras, el sentido de las palabras, de las oraciones, llega un punto en que esa actividad genera una amplitud, lo suficiente, la mayor amplitud posible, y entonces por lo menos eso fue a los 300 milisegundos, y era una onda de polaridad positiva, se le llama P300, si esa amplitud se alcanza a los 100 milisegundos, y la onda era negativa, se le llama N100, y así sucesivamente, y se le llaman componentes, como el componente N1, componente N2, así como pueden ver aquí, y para cada modalidad sensorial, es como que pueden entender que esa actividad cerebral no siempre es la misma, y bueno, y cómo se nombran, cómo se llaman, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, la EEG, o la electroencefalografía, es el resultado de ese registro colectivo de actividad eléctrica, que se manifiesta a partir de unas ondas, que tienen una frecuencia, una amplitud, y que sus características varían a forma de un espectro, ¿verdad? Y tienen diferentes predominancias topográficas, o están asociadas a diferentes procesos mentales. Teniendo eso claro, entonces, el neurofeedback de tipo electroencefalográfico, sería que logra captar algún tipo de señal del cerebro, ¿verdad? La procesa, la analiza, y luego la traduce en un feedback, o sea, en una retroalimentación, ya sea visual o auditiva, dependiendo de la persona que desarrolló el equipo. Entonces, cuando el doctor Carlos les mostraba que el delfín bajaba, eso quiere decir que el sistema captó que la persona no estaba emitiendo la onda ni la amplitud necesaria, y entonces el comando era que subiera el delfín. Cuando la persona emitía la onda requerida, que era la beta, y alcanzaba la amplitaria, entonces el delfín bajaba, y tú entiendes, ah, concentrados. Entonces, es un feedback en tiempo real de tu actividad cerebral, para que tú sepas si sí o no realmente estás concentrado. ¿Y cómo ellos saben si estás concentrado o no? Porque hay ondas que se relacionan, como les he explicado ahorita, con ciertos estados mentales. En este caso, beta es un tipo de onda bastante importante para los estados atencionales. Y theta es una onda bastante importante para los estados de relajación. Entonces, eso nos lleva a que los neurofeedback detectan ondas específicas. No es como que un neurofeedback te va a detectar todas las ondas al mismo tiempo. Ellos están diseñados para detectar cierta actividad, sea theta y beta, o solo theta, o solo beta, depende del objetivo del tratamiento o de la investigación. Estos son los diferentes tipos de protocolo que se refiere a la actividad que detecta el neurofeedback. Y les repito, depende del TDAH. Estamos hablando de TDAH. Entonces, resulta que los TDAH, si se acuerdan en estas anteriores, en esta... aquí, resulta que, ahora que ya sabemos que son las beta y que son las tetas, resulta que los TDAH, sus ondas beta, son de muy baja amplitud, y las tetas son de muy alta amplitud, incluso cuando están ejecutando una tarea. Eso quiere decir que el niño o el sujeto, mientras está ejecutando una tarea, tiene un estado cerebral más o menos parecido cuando tú estás relajado. Claramente no está prestando atención. Pero eso es solamente un perfil. Pueden haber... De hecho, eso es uno de los puntos de la revisión teórica que hicimos con el doctor Carlos. Y es un punto importante para los neuroingenieros, ¿verdad? Más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, entonces ya sabemos que los neurofeedback tienen diferentes protocolos y detectan actividades específicas del cerebro. Esta es la parte a la que quería llegar, y para mí como el... ¿qué diré yo? El postre, bueno, porque para mí el postre es la parte más importante de una comida, entonces esta es la parte más importante de la presentación, porque aquí vemos el salto. Así se usaban antes los neurofeedback. Yo quiero que ustedes se imaginen, siendo usted psicólogo, que le está poniendo los electrodos a un niño de 7 años con hiperactividad, impulsividad, y este proceso se demora más o menos 45 minutos. Yo quiero que ustedes se imaginen lo difícil que es, lo tedioso que es, y seguramente lo desesperado que va a estar el chico cuando ya por fin se le hayan puesto el laitrodo y se le mide a su actividad cerebral, esa actividad va a estar totalmente dispersionada por el estrés, por el desespero, entonces en algún punto se dijo, ¿cómo hacemos para hacer una tecnología más amigable, más fácil de usar, que no se limite a un laboratorio? Porque entre otras cosas, este tipo de tecnologías no es fácil de tenerlas en un consultorio. No va a llegar el niño y decirle, bueno, siéntate que te voy a poner los 128 electrodos, o sea, eso no va a pasar. Incluso los que usan pocos electrodos, como están viendo aquí, siguen siendo tediosos por los cables. Entonces, aquí es donde viene el punto importante, gracias a la neuroingeniería, hoy en día, bueno, desde más o menos finales de los 90, es posible utilizar simplemente un sensor en el brazo. Y tienes un neurofeedback en el consultorio. Este es el Doc Carlos, este es el neurofeedback que está en la metropolitana, es de una marca específica, esto está patentado. No sé qué, estas hasta ahora, yo de hecho, donde yo trabajo también se encuentra este neurofeedback, no conozco otro que sea tan sencillo de usar, porque la mayoría son con electrodos. Entonces, este salto de que una tecnología alternativa al uso de fármacos, que de verdad ha demostrado ser efectiva, si además se combina con otras formas de tratamiento, y que no es invasiva, está al alcance del consultorio, pues genial, eso quiere decir que de verdad hay trabajo por hacer, verdad, en esa interacción, en esa comunicación. Porque un ingeniero no va a pensar, ay, ¿será que el chico es hiperactivo? No, el ingeniero desarrolló la tecnología con los electrodos y todo, pero fue el psicólogo, fue el neurocientífico, en el día a día, que de pronto, y entonces seguramente fue una conversación interdisciplinar entre, vengan acá, vamos a hacer algo, hagamos algo más amigable, más ecológico, que sea más fácil de poner, que se puede usar para que las personas tengan este beneficio, y no simplemente se utilice para investigación, ¿cierto? Entonces para mí esto es un punto muy importante, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo así? ¿Qué eso en el brazo? ¿Cómo mide la actividad cerebral? Aquí les dejo, por si quieren profundizar, este es el artículo de la empresa que desarrolló esta tecnología, ellos lo que dijeron es, bueno, la piel también, todos los sistemas, o sea, todo el cuerpo produce electricidad, o sea, realmente no es solo el cerebro, y esa electricidad también se ve reflejada en la piel, y se llama potencial electrodermal, a los sujetos se les ocurrió como que, bueno, vamos a ver si las ondas emitidas por el cerebro, también se correlacionan con las ondas emitidas en la piel, y entonces, ¡ualá! Hacemos un aparato que sea sensible al potencial electrodermal, y no hay que usar electrodos, y bueno, su investigación concluyó que sí, que sí se correlacionan, y lo que desarrollaron es esta muñeca, como un brazalete, este brazalete permite estimar los estados cognitivos del cerebro, ¿verdad?, utilizando el potencial electrodermal, y con un microprocesador integrado que tiene, transmite la información vía Bluetooth a una USB que se conecta al computador, y esa información luego es recibida por el computador, y el computador emite la respuesta en forma del feedback, en forma del delfín bajando, al delfín subiendo, o lo que sea que estén haciendo. Entonces, es súper, yo, la verdad, siempre que lo veo, me siento muy agradecida de que eso exista, porque puedo vivir, puedo ver con mis ojos, porque les repito, yo utilizo eso en mi día a día, esta tecnología, y es efectiva, funciona mucho, es interesante ver como ya a estas alturas, que puedes saber a tu actividad cerebral, simplemente poniéndote un sensor en el brazo, y eso se logró gracias al desarrollo de las interfaces cerebro-computadora, gracias a los ingenieros, y gracias a las interacciones entre la práctica clínica y experimental de las neurociencias, con la práctica y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, y aquí viene como el aporte de la revisión teórica que hice con el doctor Carlos, obviamente hay ciertas limitaciones, y nuevos retos que se les presentan a los ingenieros, y este es como el segundo punto más importante de la presentación, porque para las futuras generaciones de ingenieros, digamos, esto va a ser con lo que se van a encontrar, o mejorar lo que existe. Rápidamente, esto es como, dentro de la parte psicológica, esto es las diferentes formas en las que se puede medir la efectividad de los neurociencias. ¿Qué les interesa a los ingenieros de aquí? La parte de actividad cerebral. ¿Cómo detectarla mejor? ¿Cómo hacer un equipo más sensible, más ecológico, y que además sus resultados se puedan trasladar y generalizar fuera del consultorio, ¿verdad? Que no solamente se quede en el momento del uso del neurofeedback. ¿Qué sucede con las limitaciones del neurofeedback? Primero, específicamente, el TDAH es un trastorno bastante heterogéneo, es decir, no, realmente son muy diferentes entre sí. Y dentro de las cosas que son diferentes está el perfil cortical. Aquí les voy a explicar un estudio que es como el estudio pionero, porque antes, cuando salió el neurofeedback, todos los clínicos como que vamos a usar neurofeedback, vamos a usar el TDAH, neurofeedback, TH neurofeedback, y resulta que no a todos los TDAH les sirve el mismo protocolo de neurofeedback. No es que el neurofeedback no les sirva, sí les sirve, pero no el mismo protocolo para todos, y esa fue una de las conclusiones más importantes a las que llegamos en esa revisión teórica. Es decir, es primero saber el perfil cortical para poder hacer protocolo, le va a servir. ¿Cómo se traduce eso a las neuroingenierías? Se necesitan equipos que además de ser fáciles de utilizar, tengan opciones de protocolo, porque aparte son muy caros. Si yo compro un neurofeedback, puede estarme saliendo más o menos, que me corrija el doctor Carlos si me equivoco, entre mínimo de 15 a 20 pico millones de pesos, y solo viene con un protocolo. Tú no puedes comprar 10 neurofeedback para 10 protocolos distintos, porque no te van a quedar en el consultorio y es demasiado caro. ¿Qué posibilidades hay de crear un sensor que se pueda adaptar y puede hacerse a diferentes para que pueda ser utilizado de manera más personalizada? ¿Verdad? Por otro lado, también la edad. Ya les expliqué que la actividad eléctrica no es la misma durante el ciclo vital. Eso quiere decir que también se deben empezar a familiarizar los ingenieros, como bueno, esta tecnología va a estar destinada para adultos, va a estar destinada para adolescentes, va a estar destinada para niños, para X trastornos. Entonces son aspectos que parecen muy clínicos, pero, y de hecho tengo una cita que lo sustenta, porque no solamente como una inferencia mía, es importante esa comunicación precisamente, lo que el clínico va encontrando y el experimental va encontrando en el día a día, y esa comunicación es importante para, hey, necesitamos esto, ¿se puede lograr? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cierto? Este estudio que les comentaba, estas son las imágenes obtenidas, el hombre lo que hizo fue simplemente poner a los chicos sin hacer nada, y ver cómo era su actividad cerebral. No sé si sepan las personas que no estudian psicología, pero el TDAH tiene subtipos de TDAH, hay tres subtipos diferentes, este estudio se hizo solo con un subtipo, y solo de ese subtipo salieron tres clústeres diferentes de perfiles, y eso, salieron más, sino que estadísticamente no eran muy relevantes, porque lo conformaban con un adulto de tres niños, pero igual siguen siendo personas, esto quiere decir que hay más grupos distintos de perfiles corticales. Esta barrita de aquí, como pueden ver, estos son los microvoltios, están al cuadrado, realmente me imagino que se refieren a la amplitud, y los colores más claritos, a los más oscuros, pues de menor a mayor amplitud. Entonces, si se dan cuenta, esta es la corteza, ese es el cráneo, la parte de arriba, estas son las áreas frontales, y esta es la parte posterior del cráneo. Entonces, esas sombras que ustedes ven de diferentes colores, son las diferentes frecuencias y amplitudes, en este caso, solo de la onda delta, por ejemplo. Entonces, mire qué tan diferentes son. Y estos son los TDAH. Mira la diferencia, en un mismo subtipo, la diferencia de perfiles corticales. Esta es la onda beta, la onda teta, la onda alfa. Es decir, para cada onda, hay un perfil diferente, dentro de un subtipo. Eso quiere decir que los otros subtipos deben tener a su vez otros perfiles diferentes. Estamos hablando que es una cantidad de perfiles distintos que se necesitan tratar, y que no se pueden tratar con un protocolo, porque si yo tengo que hay un chico que tiene la onda beta, con una amplitud estable, ¿cómo le voy a poner yo para que aumente esa amplitud? ¿Cómo le voy a poner yo? Entonces, no me voy a poner el tratamiento, y entonces simplemente module TETA y que deje beta como está. Pero habrá otro que sí necesita aprender a modular beta a su vez que baja TETA, y por eso es que surgen los diferentes protocolos. De ahí la importancia. Estos cuadritos son, por lo menos, el clúster número uno, que es este, representó el 42.3% de la muestra, y por lo menos, en comparación con el grupo control, tuvieron mayor amplitud de estas ondas, menor de estas ondas. No voy a ponerme a detallar cada una, porque se me va el tiempo, pero lo que quería que vieran es la necesidad. La necesidad de desarrollo de más aprendizaje en el caso del TDAH, y seguramente la realidad de otros diagnósticos que también se beneficiarían de esta tecnología, y que presentan una actividad también heterogénea dentro de ese mismo grupo de diagnósticos. Esta cita, esta cita se me olvidó, se me olvidó citarla, pero les puedo mostrar el libro donde lo saqué, es un manual, un handbook de neurofeedback, y aquí se ve claro. Dice, luego, combinando estos datos de evaluación con el conocimiento sobre los síntomas del cliente, ahí no estamos hablando de grupos, sino del cliente, es decir, y se corresponde con las áreas neuronatómicas funcionales conocidas, el proveedor del neurofeedback puede personalizar la intervención para mejorar directamente la función cerebral en una forma que sea más inofensiva y duradera. Es decir, que ya se ha notado esa necesidad, ¿verdad? De que el clínico y el experimental conversen con las personas, el proveedor son las personas que hacen la tecnología, claramente. Entonces, es real, se necesita una mayor comunicación para que los alcances puedan ser más amplios, para que cada vez más las personas entiendan que no es la pastilla, que no es el pharma, ni el agro, porque ese efecto es, en el tiempo se acaba. En cambio, que este tipo de tecnología ayuda a modular, tú aprendes, está basada en el aprendizaje, porque gracias a la retroalimentación tú mismo desarrollas una estrategia para mantener o el delfín abajo o el delfín arriba. Y esa estrategia es la que te va a servir a ti para luego, cuando estés en clase, en un parcial, en donde sea que estés, tú la puedas aplicar. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la idea de estos tratamientos. No son simplemente tomarse una pastilla y que no tienen efectos secundarios, no son invasivos. Entonces, tiene muchos aspectos positivos, solo falta explotar lo mejor. Para mí, esto es un nuevo reto, porque, como lo pueden leer ahí, además del uso del neurofeedback, también se combina el neurofeedback con otras formas de biofeedback, porque cabe aclarar que el neurofeedback es como un tipo de biofeedback, hay biofeedback, es cualquier tipo de sistema de retroalimentación para un sistema vital, sea cardíaco, respiratorio, hay diferentes tipos de biofeedback. Entonces, por lo menos aquí, basándose en la evidencia de que el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula, tienen interconexiones numerosas y complejas, tanto dentro del mismo cerebro como con los otros sistemas del cuerpo, se hace particularmente importante combinar entonces estos efectos de modular tu actividad cortical con los de modular tu actividad por lo menos respiratoria. La respiración es súper importante para controlar impulsos, uno de los problemas del TDAH, entonces, qué bueno sería desarrollar un protocolo de neurofeedback que además integrara una retroalimentación para el sistema respiratorio, eso sería un nuevo reto. Por último, les dejo esta cita que ya se los había mencionado, que dice que el poder real del neurofeedback y la razón por la que debería convertirse en la intervención principal para el TDAH es que empodera al niño o al adulto para lograr cambios a través de sus propios esfuerzos y por lo tanto obtener la motivación para dar todo su potencial. Entonces, esta imagen es para que vean para que otros aspectos se utilicen neurofeedback para tratar estrés postraumático, migrañas, problemas de ansiedad, los síntomas del espectro autista, etcétera. Realmente tienen un campo de acción bastante amplio, bastante complejo, pero que va a tener un impacto muy bueno en la sociedad y sobre todo porque eso se traduce en ayuda a gente que lo único que quiere es ver a sus hijos mejorarse, que puedan llegar a ser personas con una vida estable, que un diagnóstico no los determine de por vida, entonces, chévere que un trabajo que aparentemente suena como muy frío, como muy electrodos tecnológicos se traduzca en una mejor calidad de vida para un ser humano, es la parte más relevante de todo este proceso para mí y es la invitación que como que los neuroingenieros que de pronto no están tan allegados a la parte psicológica y a la parte más humana puedan tener ese click y generar nuevas tecnologías o mejorar las que ya están para que esos alcances puedan evidenciarse en la calidad de vida de las personas. Bueno, gracias, no sé si me extendí mucho, pero sí quería como explicarles bien para que puedan entender todo esto de neurofis No, pues la verdad estuvo bastante interesante en este momento un poco de tiempo pero igual cada punto de explicación acerca de lo que tiene que ver con las alfabetas de las amplitudes de que si es positiva o si es negativa cómo se detectó esto lo que aplicaron con las técnicas de atención con los niños de los diferentes tipos de TDAH esa la verdad es que es una información bastante amplia y también sirve para dar una nueva visión aquí hay ingenieros profesores pues el profesor Carlos invitó bastante gente yo invité a los estudiantes de ingeniería electrónica que están que están dando actualmente señales en sistemas que es la verdad el profesor Tello en mi universidad y la profesora Wendy en la Universidad del Norte y la profesora Wendy estuvo aquí presente en la charla viendo cómo esta profesora Tello no pudo porque estaba en clases y la verdad es que la charla fue bastante interesante bastante entretenida en Noham yo como ingeniero la verdad fue que me amplió un poco más la visión acerca lo que es la neurociencia lo que los problemas que se ven no solo no solo es como tratar estas enfermedades bueno no sé o condición como dice el profesor Carlos que no es una enfermedad sino una condición que se pueden tratar viendo el comportamiento de de las de las ondas cerebrales de las ondas cerebrales todo esto y la verdad es que gracias profesor Carlos gracias Andrea por todo la verdad es que fue muy muy bueno su aporte y gracias por ser parte de nuestra final actividad como en 10 semestre la verdad fue un impresionó la asistencia en un momento fuimos 53 personas en la charla pero ya después de dos y media la gente se fue dejando porque se ponía que era una hora pero igual mantenimos un buen número de personas en la charla y pues la verdad las agradezco mucho la participación haber estado aquí la verdad es que espero el próximo semestre que no sea una charla sino poder ayudarles con su trabajo como en ingeniería con lo de las y bueno tenía algo más que decir pueden decir la verdad es que les agradezco mucho a todos no por favor a ti Camilo de verdad que gracias por la invitación que nos has extendido y bueno como lo decía Andrea verdad ahí hay mucho por hacer mucho por trabajar y creo que tenemos el potencial para hacerlo creo en la capacidad de nosotros los colombianos como 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 reclusivos que somos para resolver muchas veces problemas que en otros países se han desarrollado de forma muy compleja y costosa realmente aquí dado nuestro contexto buscamos soluciones como mucho más simples y sencillas a veces a problemas que realmente se pueden solucionar de una forma mucho más práctica entonces pues nada quedamos en contacto ahí les dejé mi número los que quieran contactarse y bueno seguimos en comunicación y claro seguimos trabajando con IEEE como venimos haciendo desde hace unos años para potenciar pues todo este proceso que llevamos a cabo ¿no? entonces bueno agradecerles a todos por la invitación y por habernos escuchado ¿no? gracias por ver el video